...una actividad para celebrar y para hacer más visible el Día de la Discapacidad. Partimos todos del hecho de que queremos una sociedad diversa, una sociedad inclusiva, en donde todos tengamos cabida. Entonces, nuestro producto final va a ser al final crear un póster en donde recojamos todas las impresiones que hemos hecho a través de la herramienta Nube de Palabras. Pero antes de eso, quiero que trabajemos por equipo con dos técnicas, ¿vale? Os reparto un folio con una serie de preguntas que cada equipo va a tener que rellenar, ¿vale? ¿Vale? Ese es el folio. La primera que os plantea, la primera cuestión es que nos planteemos si somos todos iguales en el centro, que nos planteemos si intentar definir qué es una sociedad diversa, ¿vale? Y para ello utilizamos la técnica de lápices al centro. Y os voy a dar también, porque hemos utilizado otra estrategia de aprendizaje cooperativo, que es el de para fichas. Cada miembro del equipo va a tener unas cartulinas que van a ser el número de intervenciones que van a tener que intervenir. Una vez, para que todo el mundo participe y todo el mundo hable y no sea una persona la única que lleve la voz cantante, ¿vale? Yo os voy a dar a cada uno tres fichitas. Cada vez que habléis, tenéis que poner la ficha al centro. ¿Entendido? ¿Entendido? ¿Y? Sí, para que sí. No, en vuestro grupo, porque es una tarea que tenéis que hacer por equipo. Tenemos las tres fichas. ¿Entonces las fichas solo se utilizan en el grupo? ¿Entendido? ¿Comprendido? ¿Está bien? La primera cuestión que planteamos es, ¿todos los alumnos de este centro son iguales? Nuestra respuesta es no. ¿Podéis argumentarla? Cada persona es diferente por su edad, vestimenta, religión, pensamiento, gusto, aspecto, personalidad, origen... Somos diferentes, pero a la vez somos iguales, porque nadie es más ni menos que otra persona. En cierta parte sí. Somos iguales en cuanto a derechos y necesidades, pero cada persona es única e irreemplazable a su manera. Todos somos iguales en derechos, pero todos somos diversos. Nosotros hemos respondido que no todos los alumnos de este centro somos iguales, porque tenemos distintas formas de pensar, de ser y físicamente también somos distintos. La segunda cuestión es en qué somos diferentes y nuestra respuesta es que somos diferentes en las características de cada persona y en la personalidad de cada uno. Somos diferentes en personalidad, en gustos, en conocimientos, en nuestra forma de ser, en los momentos vividos, en el físico, en cómo vemos la vida. Cada persona tiene su gusto, su manera de pensar, etc. En resumen, cada persona es diferente a otra. La tercera cuestión plantea que es una sociedad diversa. Nosotros pensamos que es una que sea justa y equitativa, en la que todo el mundo se puede accesar y sentirse cuidado, querido y valorado. Sociedad diversa es una sociedad en la que puedan convivir muchos tipos de personas sin ningún prejuicio. Una sociedad diversa es donde se trata a todo el mundo por igual, sin despreciar a nadie. Que todos tengamos el mismo derecho a hacer lo que queremos. Una sociedad diversa significa que cada persona es diferente y no se debería de poner etiquetas. Nosotros definimos diversidad en la sociedad como que todos somos diferentes, pero a la vez somos iguales en derechos. Tengo diez minutos y me gustaría que ahora compartiésemos y hiciésemos la lista de palabras que habéis utilizado para definir sociedad diversa. A ver, un voluntario o voluntaria, bueno, Vera y luego Elena, ¿vale? Vamos anotando las palabras, ¿las puede leer en voz alta? Nosotras hemos puesto amor, aceptación, libertad, igualdad, respeto, amistad, cuidado, unidad, alegría, tranquilidad, identidad, ayuda, compañerismo, variedad, cooperación, tolerancia, belleza, calidad y evolución. Muy bien, muy bien. Otro por las leyes, ve inscribiéndolas mientras va leyendo. Venga, venga, marca. Crecimiento, honestidad, empatía, honradez, solidaridad, cooperación, igualdad, justicia, compasión, respeto y tolerancia. Etiquetas, diferencias, libertad, igualdad, derechos, diversidad, amor, respeto, cooperación y evolución. Igualdad, derecho, amor, compasión, respeto, aceptación, justicia, fuerza, valentía, libertad. Pena, empatía, ternura, desgracia, ayuda, comprensión, progresión, cariño y cooperación. Tengo una foto y creo que podríamos terminar la actividad de hoy con el roba que le ha salido de manera espontánea a Lucía y una foto con Mario Eugenio y con el cartel. ¡Gracias!